hola bienvenidos a un vídeo más de su serie de vídeos de sequedad vaginal estamos por el segundo vídeo y estamos hablando el día de hoy de las pacientes que presentan sequedad vaginal y están en periodo de embarazo o puerperio estoy acompañado con la doctora fátima mejilla y su servidor el doctor armando garcía muchísimas gracias a los que ya nos están siguiendo en nuestro canal de youtube de clínica gm y a los que no nos están siguiendo les invitamos a que se suscriban que activen esa campanita que compartan todos estos los vídeos que cada domingo con muchísimo cariño estamos preparando para todas ustedes desde su clínica gm para mí así le agradecemos muchísimo que vean nuestros vídeos que les compartan que les dé la y que le digan a toda su familia que me suscriba recuerde que son vídeos con importante contenido en salud ginecológica y aquí le hablamos como usted quiere que le hablemos verdad de la manera más natural posible la sequedad vaginal o vulvar en esta edad importantísima que es el embarazo o el puerperio que después del parto es algo muy importante porque hay muchos tabúes con respecto al embarazo me puedo aplicar algún jabón me puedo aplicar alguna cremita algún hidratante le puede hacer daño a mi bebé puede hacer daño a mí pues no les cuento que la sequedad vaginal en la mujer embarazada es a causa por la disminución de una hormona en específico verdad entonces esta hormona que está disminuida en este momento del embarazo es la es lo que hace que la mucosa vaginal se vuelva un poco más reseca y por eso es que los pacientes tienen o tienden a tener más frecuentemente infecciones vaginales como hemos hablado muchas veces las infecciones micóticas pues que resuelven fácilmente y que es importante por su control natal cada cuatro semanas para evitar infecciones vaginales porque recuerden que las infecciones vaginales de la mujer embarazada conllevan a otras complicaciones durante el embarazo pero ya en la edad corporal doctor ya cuando nace el bebé la mujer lactando produce una hormona que se llama oxitocina y prolactina y esta hormona suprime la producción de los estrógenos y a causa de la deficiencia de estrógenos que es una hormona femenina de nuestro cuerpo nuestra mucosa vaginal o la mucosa vaginal de la mujer en la edad corporal tiene una sequedad increíble y es aquí cuando la pasta se queja de ardor de prurito que explicación rojecimiento inclusive hasta la aceleración en vaginal así y recuerden que es importante que no solamente en el chequeo a nivel del embarazo también en el portero porque si tenemos ese programa de sequedad vaginal y usted no se lo vea a tiempo entonces después vienen las complicaciones cuando inicia la vida sexual después del parto entonces viene lo que es la dispareble que es el dolor al momento de iniciar su o reiniciar sus relaciones sexuales y pues no es correcto entonces hay tratamiento acuda con su ginecólogo para brindar el tratamiento que usted necesita y tenga una intimidad placentera con su pareja ha sido otra mejilla muy bien yo creo que queda claro porque la sequedad vaginal en las pacientes que está embarazada y en la que está entrando en esa etapa del porperio y la lactancia muy bien muchas gracias por llegar hasta el final de nuestro vídeo gracias por vernos hasta este momento y comentarles que en clínica gm tenemos productos naturales que nosotros vamos a recomendar siempre a cada paciente individualizando cada caso les invitamos a que se suscriban doctora vejilla que se suscriban a nuestro canal de clínica gm que compartan todos nuestros vídeos que le den like que lo pasen a su facebook a todas sus redes sociales para que estos vídeos se han visto por más mujeres que los hacemos y lo elaboramos con muchísimo cariño cada domingo subimos un vídeo con contenido en salud otra mejilla y recuerde que no solamente somos sus ginecólogos gm también somos sus amigos clínica gm siempre contigo